Somos muy tradicionales en la administración del Estado. Somos muy conservadores, somos poco innovadores y también somos muy autoritarios. Bueno, porque la herencia es autoritaria. No te das cuenta y es discrecional la forma de nombramiento de la gente. La gente llega por exposición pública, por nombraría o por trabajo político. Entonces, mucha gente entiende que tiene una cartera, es ministro. Y su principal función es su trabajo político, no su trabajo misional. Entre la gente que me esverse en las redes, me dice, mira esta... Porque eres bien dinámica en las redes. Soy dinámica y me pongo y eso genera... Hay momentos que yo nada más veo esos fuetazos, digo, ay va Susana. Me han dicho de todo, mira, me han dicho de todo. Pero qué bueno, qué bueno que tú has tenido también la oportunidad de expresar lo que tú sientes. Y de atreverme a expresar lo que... Y a retar también, a que te den respuestas con sentido real. Y respondo a todo el mundo, que mucha gente me dice, ¿por qué respondes? Bueno, yo tengo un deber de rendir cuentas. Pero aparte de eso, yo digo actora. A mí no me gusta actriz, aunque es el término preciso. Pero siento que es discriminatorio y disminuye. Yo soy una actora política. Y lo primero que tiene que ser un político es tratar con la gente y responderle a la gente. Entonces yo vez, tras vez, explico, explico, explico. A veces me dicen, ah, pero tú, tú no eres una licenciada en química ni una ingeniera nuclear. Porque cuál es la planta que se está haciendo. Le explico vez, tras vez, lo que estamos haciendo. Le digo, le uso siempre rayo X, que es lo más sencillo. Y me genera, la gente, ah, pero ¿por qué explica? Bueno, porque hay que explicar. Porque una de mis funciones visionales es la difusión de los usos de la radiación ionizante y de las técnicas. Sí, porque aquí mucha gente se burla, inclusive, de que nosotros tenemos un departamento que tiene que ver con energía nuclear y piensa en otra dimensión. No, no piensa que soy una botella y yo le digo a la gente que yo tengo 34 años sirviendo a mi país. Pero mira, pero sirviendo a mi país. Todos los que me han visto en 20 años nada más en energía, aunque no comencé en energía, comencé en la Procuraduría General de la República, saben que yo estoy orientada a la excelencia, comprometida con servir, orientada a la consecución de objetivos. Esas habilidades blandas, que hoy le han puesto un nombre, son la diferencia entre un funcionario y otro. Y hasta que nosotros lo entendamos, que es muy bien que tú te hayas graduado en Yale, en donde sea, en Harvard y demás, si tus capacidades duras, no están acompañadas de habilidades blandas, de esa inteligencia social, de esa inteligencia emocional, de esa actitud, de esa personalidad. Sobre todo la actitud del servicio. Claro, del servicio y de aguantar aquello. Y de no cansarte y que te cierren la puerta y que te toque un superior que no entienda nada de lo que tú te toca y vez tras vez tú volver donde él y volver hasta que haces alianza con otras instituciones que van a ser receptáculos del beneficio que tú estás haciendo. Si tú no logras eso, de nada vale. Mira Susana, has dicho algo, que nosotros en estos días estamos muy atentos, porque en un cambio de gobierno, ya con el anuncio de nuevos funcionarios, uno muchas veces se queda observando esa parte de hasta dónde aguantará fulano. Claro. Porque lamentablemente nuestro estado no es un estado normal. Nuestro estado es un estado difícil en su concepción y también en lo que es las exigencias del ciudadano. No, en la exigencia, las expectativas del ciudadano y los regímenes de control que no han venido de otros países. Mira, yo le digo a mis nuevos amigos que van a tener al estado. Esas famosas recetas. No, no digo a este gobierno, que se lo digo a mi gobierno directo, pero en general no han sabido comunicar los cambios, porque todavía sus titulares son muy autoritarios. Y son muy representativos de otra era. De otra era. Y son muy representativos del poder. Sí. Del poder. Se sienten que lo primero que tienen que significar es la posición que tienen y no el servicio al que debe hablar de ti, aunque sea difícil hacerse oír, por lo menos en este momento, que hay tantos ruidos, que hay tantas acusaciones contra el gobierno que sale. Yo te confieso, Fabio, yo te pedí esta entrevista. Primero veo tu programa. Te conozco, Fabio, porque yo quiero que la gente tenga la oportunidad de escuchar lo que yo he hecho y que cuando yo suba mi rendición de cuenta, que le estoy terminando, la apoye, la vea, la confronte, la compruebe, me exija. Yo quiero pasar la prueba ahora de que me revisen todo. Yo no espero que agradezcan mis 34 años de servicio. Ya no lo espero, pero por lo menos yo quiero pasar la prueba de la honestidad. Porque a mí esta honestidad, Fabio, me ha costado demasiado. Y que suceda hoy, que todavía tú puedes dar respuestas. Claro. Y me ha costado demasiado para salir sin ella. Yo tengo la vida pública no solo por estar en el Estado, sino por mi trabajo de comunicación. Y tu familia, Susana, también ha sido una familia comprometida con esta democracia. Y mi familia, y mis ancestros, y mi padre, y mis tías, gente que inclusive pasaron por la historia no tan reconocida, pero su trabajo fue increíble, como mi prima Ilda Gotró, como te puedo decir, también mi primo, mi tío, mi hermana, que es un icono de la guerra. Y tu lucha, exacto. Y tu cabrito otro. Y los héroes de ahora, que a veces no hacíamos un fusil, pero es una lucha diaria contra los... Bueno, es otra etapa donde tu lucha en los medios es una lucha constante. Y contra las oportunidades de hacer las cosas mal, porque eso es una lucha diaria, sobre todo cuando tú sabes que finalmente lo haces bien y obtienes el mismo prejuicio de culpabilidad que puede tener el más maleado. Sí, muchas veces esas luchas tuyas en las redes obedecen más no en sí a tu conducta y a tu participación dentro del tren gubernamental, sino también a heredar esas malquerencias de otros, esos malos ejemplos de otros, y que de una u otra forma la gente no sabe diferenciar ni separar. Claro, y es intolerante, porque no es verdad que este gobierno, todos los funcionarios eran gente corrupta. Al contrario, yo te puedo decir, muchos funcionarios, la mayoría hicieron un trabajo, mira, incansable, inclusive gente que no tiene buena prensa o que nadie la conoce. Entonces, decimos, hay que dar oportunidades, pero tú viste la escandalera que hacían cuando a mí me nombraron viceministra. La gente entendía que vino y me aló y me quedó ahí. Oye, yo llegué al Estado cuando la mayoría de todos los que pasaron 20 años en el Estado no estaban. Yo era abogada de oficio junto a Leonel Fernández, que él estaba en la tercera, me parece. Hay una foto muy famosa que se señala bailando tú con Leonel cuando era... Cuando estábamos bien feitos los dos. Déjame decirte, él me ha feito que yo, porque yo no estoy en el asfalto y en Ciudad Nueva, que ya sabes. Y poca gente lo puede distinguir, que esas fotos son ustedes dos. Ese cámara también era una casa con poca luz de bombillo, no sé, recuerdan, es de Zócalo y un bombillo. Me llama, sí, de perita, inclusive. Sí, de eso, de bombillo, desde que parece, ¿verdad? Un globito. Esto que tú le veías el filamento por fuera. Ha sido mucho caminante, Fabio, de mi vida Y ahora se habla de que vamos a renovar No es cambiar todo lo viejo por lo nuevo Es cambiar un nuevo pensamiento Hay gente nueva, hay muchachos nuevos en política Que han incurrido en prácticas viejas y malas Peores que sus antecesores Inclusive que han subido con el mismo, vamos a decir Elitismo, nepotismo, exclusión Que benefició a sus padres para perpetuarse en el escenario nacional Yo soy una vieja de 54 años Pero mi mentalidad es joven Porque yo me cambio Tú has venido transformándote junto con toda la generación Y te has ido actualizando No, y he cambiado lo principal Porque aquí hablamos de innovación y creemos que todo es tecnología La primera innovación es humana, es humanística Lo que a nosotros nos falta Lo que se cultiva con la educación Es el nivel humano Si ese nivel humano Usted no lo cultiva En la misma medida En la misma medida Que usted adquiere Habilidades fuertes Usted va a tener un Hitler Usted va a tener un Hitler Por decir Pero puedo decirte Cualquiera de los tiranos O de los tiranuelos Que popularon por América Latina En tiempos de guerra fría No, y recientemente O en grandes países Hemos tenido recientemente Personas que han llegado al poder Y se han querido ser tan autónomos Que ya están pasando el autoritarismo Claro ¿Por qué? Porque es que el primer nivel Que hay que cultivar Es ser humano La política es la ciencia De bregar con gente Esa es una definición Que yo me inventé Tiene que ver con la definición formal Pero es bregar con gente Si usted no es capaz De ser líder en su casa Que eso es otra Aquí tenemos mucha figura pública Que no es líder en su casa Que sus hijos son unos perversos O sea, ellos no supieron orientar A su primera empresa A su primer reto Que eran sus hijos Que por demás Habían salido subordinados a ellos Imagínate cómo ellos van a orientar Y a transformar Aunque a decir verdad Aquí la mayoría La mayoría de nuestra sociedad Puede decir que ha cumplido Con el rol de familia No, claro Yo te hablo de algunos líderes Que se dicen líderes Y quieren manejar masa Y no logran manejar su rol En esos espacios Porque le falta inteligencia Emocional Habilidades sociales No, y que descuidaron ese rol Que pensaron que ese rol No le correspondía Y lamentablemente No encontraron el apoyo En una pareja Exacto Porque también rompieron la pareja Claro Y la llevaron a unos niveles Que en vez de ser socios En involucrarse Al contrario Se hicieron enemigos Y pagaron los hijos Mira, yo te digo que soy feminista Y la gente cree que es que yo Estoy contra los hombres Yo estoy contra el machismo El machismo es una ideología No es un género Hay hombres que son Y llevan los principios feministas Aunque no sepan que son feministas Y hay mujeres que son muy machistas Que perpetúan los patrones culturales Del machismo Y lo ejercen Y por eso precisamente Pues están en la vida cultural Recuerda que hay una generación Que lamentablemente Entiende que la dulzura La caricia Eso le pertenece solo a la mujer Esos son estereotipos Que tenemos que ir venciendo Y tenemos que empezar por ahí A veces creemos que es con proyectos Que vamos a hacer Mira mi partido Susana Pasando frente Diga cómo está mi partido Solitario Pero esa soledad ¿Tú entiendes que es real? ¿O es producto de este momento? Es producto de este momento Hay todo O sea tú sientes que luego Hay una recomposición Deberá haberla Deberá haberla Porque hay muchos feministas Que hemos tenido toda una vida Mira te voy a decir Me emocioné Ahí en ese En el patio de esa casa nacional Yo tuve mi menarquia Mi primera menstruación Ya yo iba ahí Jovencita Éramos un grupito Que Don Juan le gustaba Algunas actividades Donde se podía Culturales El partido Hacía muchas Actividades culturales Eso es lo que la gente Tiene que saber Cuando me dice ¿Por qué sigues? O apoyaste aquí Bueno es que la lealtad Implica eso Implica luchar Desde adentro Por las transformaciones El partido Es un gran partido Y hay gente con formación Mira pero ahí yo digo algo No todos Tienen el mismo grado De culpabilidad Algunos Ejercen su papel Con responsabilidad Exacto Y de manera categórica Y por eso Pueden hablar Por eso pueden decir Y hubo situaciones Que fueron Extraviando Y sucesos Que nos afectaron El enfrentamiento Leónel Danilo Fue terrible Tú entiendes que Se perdió el sentido De la historia Se perdió El sentido De la responsabilidad Para él Yo te voy a ser Muy clara Yo sé que Leónel Tiene muchas razones Y la puedo entender Para haberse sentido Herido Y para sentir Que bueno Que había que Volver con él Porque realmente Ya él tenía Tres periodos Pero Yo también pienso Que Que debió de pensar Que él era El presidente Del partido Y que Y que don Juan De alguna forma Le había dejado El partido En las manos Y que El poder No puede ser Algo Tan importante Que te haga Olvidar Que había Toda una masa El yo Exactamente El poder Para mí Que había Toda una masa Que lo necesitara Lo necesitaban Y se fue Y la frase Más dolorosa Para mí Fue cuando Él dijo Es para afuera Que van ¿Por qué? Porque yo no sé Los que llegaron Con la masificación Pero yo tenía Pero yo tenía Una vida En el partido Yendo a Leonel Y cerca de Leonel Y trabajé Con Leonel Y trabajé Para Leonel Y entonces El grito de salida Lo dio él Y lo dio En un programa En un programa De televisión Ni siquiera Hizo el intento De convocar Las bases Para decirle Me quiero ir No se despidió Y de alguna forma También radicalizó A Danilo Porque qué podía hacer Danilo Tenía que agarrar Ya ese nivel De fricción Que yo pienso Que Danilo Y eso es muy personal No estaba tan Decidido a ir La última vez Ahora En esta vez Que intentó La reelección De él Él no quería Él sabía Que sólo con él Se ganaba Y él tenía Mucho deseo De retener El poder Por todo Lo que había hecho Y entonces Se lanzó E intentó Esa reelección Que fue fallida Después Escogimos Un candidato Que al momento De escogerlo Era el que más Marcaba En las encuestas